El canal de CNS estuvo presente en la entrega del informe que Simatol hace en el día de hoy a todos sus afiliados, a todos sus docentes, a toda la gente. Hoy entregó un informe general en el cual hubo siempre contradicción entre diferentes líneas de los docentes. Había gente que no estaba a favor que el paro se levantara y había gente que estaba en contra que el paro se levantaba. En fin, siempre ha sucedido y los directivos, el presidente Edgar Romero, en su alocución lo que despuso a todos los profesores asistentes, a todos los afiliados, las razones de haber firmado el acuerdo entre el Ministerio de Educación, o sea, entre el gobierno de Santos y FECODE como Federación Colombiana de Educadores, que agrupa a todos los maestros del departamento del Tolima. Aquí vemos a uno de nuestros invitados. Siga a uno de nuestros invitados acá, que estuvo en la reunión. Bueno, vamos a dialogar con él. Présteme, amigo Carlitos, el otro cubo, porque vamos a hacer de una vez toda esta parte para Cable de Noticias de Colombia. Bien, vamos a entrar a hablar aquí con nuestro amigo. Con nuestro amigo, ya vamos a hablar aquí con nuestro amigo. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Río, muy buenos días, Luis Alfonso Barragán. Luis Alfonso, docente de dónde? Luis Alfonso, docente de Playa Rica, San Antonio. ¿Y qué tal le pareció hoy el informe de la Junta Electiva de CIMATOL, del acuerdo que llegaron FECODE y el gobierno del presidente Santos? Bueno, eso hay que hacerle varias lecturas. La verdad que sí hay que hacerle varias lecturas. Le hacemos la primera y retomo las palabras del presidente Edgar. Ellos, o sea, el Tolima no firmó ese acuerdo. La dirección nacional de FECODE, tendremos que averiguar quiénes fueron los que realmente, de esos 52 delegados, quiénes fueron los que votaron a favor. La otra lectura es que quedamos decepcionados porque esperábamos más. Nosotros veníamos, digámoslo, por un paquete donde buscábamos si era la mejora de la calidad de la educación pública. Hay que aclararlo y vuelvo y lo digo, no estamos peleando por cinco pesos. Pero ante los medios de comunicación y con los que firmaron de FECODE, parece ser que sí, veníamos a pelear por cuatro pesos. Y muestras de que mermelada sí hubo esta vez también, para los que firmaron. Porque ese último punto donde dice que a ellos les van a subir el incremento del 10, el año entrante, y el 15, el año siguiente, es raro. Porque ese punto, ¿por qué no lo tocaron desde el primer día de las discusiones? Porque ese era el último día de las discusiones. Referente a la evaluación que estamos buscando, que quede claro, el maestro colombiano no le tiene miedo a la evaluación. Lo que no nos gusta es la forma en que se evalúa al maestro. Eso es lo que estamos nos sorprendiendo. Que se forme la estructura y que se dé una evaluación mucho más objetiva y real en el salón de clase. El maestro se capacita durante 10, 15, 20 años para que venga el Ministerio de Educación, o no tanto el Ministerio de Gobernación, ni siquiera el gobierno nuestro, sino que sistemas internacionales, y le exigen que tenemos que estar arrodillados a lo que ellos proponen. Que quede claro eso. ¿Ustedes están de acuerdo o no de acuerdo con ese reloj con FECODE y Santos? No estamos de acuerdo. Casi que puedo decir que por el maestro del Tolima. No estamos de acuerdo porque no estábamos persiguiendo eso. Nosotros no estábamos buscando un punto 5 de incremento. Es que hay que aclararle. Dicen que subieron al 12%. Pero ojo, ese 12% es dividido en cuatro años a partir del año entrante. No es ni siquiera este año. Si yo divido ese 2% es punto 5, que voy a comenzar a verme beneficiado, es el año entrante. Ojo, que queda sujeto a una serie de reformas constitucionales. O sea que, no sé, si de vuelta entre ocho meses, seis meses, vamos a tener que volver a salir a la calle para decirle a la ministra, acuérdese de lo que usted firmó en mayo pasado. ¿Hay decepción o no hay decisión por parte de los docentes? Decepción sí la hay. Pero pienso de que vamos, y eso solamente lo dije allá, vamos a darle un compás de espera al sindicato del Tolima que nos demuestre que ellos no firmaron ese acuerdo. Si ellos firmaron ese acuerdo, créanme que la docedía sí es decepción. Pero si ellos no firmaron, vamos a respaldarlo como unidad sindical del departamento del Tolima. Bueno, muchas gracias. Ahora otra cosa. ¿Usted es del 1277? No. ¿Perdón, del 1278? No, es que mire, mire que aquí estoy siendo lo más vertical posible. Yo soy provisional. Ni soy ni siquiera del 1278 ni del 2277. Estoy viendo las cosas desde un punto de vista mucho más objetivo y mucho más legal. O sea, estoy luchando, sí, por la educación pública colombiana y por una calidad. Porque en estos momentos, casi en Colombia, hay 150 mil maestros provisionales. Y ellos, el lunes cuando vayamos a trabajar, a lo mejor ya nos tienen la carta diciendo muchas gracias, hasta luego. Entonces van a decir, ¿por qué pelearon? No, es que ahí se da cuenta, nosotros no estamos peleando ni siquiera por plata. Estamos luchando verdaderamente por la calidad educativa que le estamos dejando a nuestros estudiantes en el salón de clase. No es por el 12, ni por el 12, no es por decretos, es por calidad educativa y por educación verdaderamente pública. Esa es la voz que nosotros tenemos que llevarle a nuestros estudiantes y a nuestros padres de familia. Muchas gracias. No, señor Henry, muchas gracias a usted. Gracias.